Ah, parece que yo debo mirar hacia el mar Descubrí la noche y su reflejo entre los botes Mañana vas a encontrar una flor que te dejé Contar el pecho abrazarás su suave fuego y en un asa sutil Libre lulas del jardín cruzarán el cielo De tus sentimientos es decir Belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar Me hace soñar Es decir Que con la vivencia del mar Quisiera volver a besar Hasta soñar Y aunque hace años que yo Vivo tan lejos del mar Siempre vuelvo al pueblo Donde imaginé hace tiempo a mi damisela y su flor Con su sombrilla y mi amor La damisela de jardín de las camellas Es decir Belleza que quiero olvidar Es decir Belleza que quiero olvidar Que llama, me viene a buscar Oh... Oh... ¡Gracias! ¡Gracias!